2.14 del curso de Java. Vale, nos ubicaremos nuevamente en el archivo empleado usuario frame. Bien, mencionábamos en el video anterior que las opciones para los nombres de rol que se escogen desde este Show Input Dialog, voy a reproducir este caso para entenderlo mejor, estas opciones están escritas directamente desde el código fuente en Java y son las que se muestran en este combo box. Cuando buscamos a partir de rol aparecen estas tres opciones. Esas tres opciones se están escribiendo a mano. Sí, deberían escribirse obtenerse y mostrarse aquí, obtenerse y mostrarse desde la base de datos sobre este componente. Entonces, ¿qué hacemos? Hagamos lo siguiente, creemos, obtenemos los roles y luego podríamos hacer lo siguiente. Entonces, escribimos aquí, expresión lambda, para obtener únicamente los nombres de los roles en un arreglo de cadenas de caracteres. Esperemos a ver qué nos ofrece Copilot, es esto. Y ya está. Listo. No es más. Y tendríamos ya esa garantía. Vale, entonces ejecutamos otra vez y veamos el resultado en pantalla. Listo, operaciones, operaciones, empleados, operaciones, buscar, por rol, y aquí están. Tal cual como están en la base de datos. Podemos buscar por cualquiera de los nombres de roles. Seleccionemos, el anterior fue receptor, seleccionemos administrador, ahora seleccionemos desde aquí, seleccionamos cajero. Totalmente funcional, eso es. Ok, ¿qué más tendríamos que hacer? Voy a remover el comentario, ya lo quité. A ver, estas sí son fijas. Hay algunas que se pueden obtener desde la base de datos, otras no. Sencillamente se codifican como, se escriben directamente sobre el código. No hay nada que hacer, digamos, en la... No es necesario recuperar nada de la base de datos. Al menos que las opciones estén escritas, los dos tipos de opciones de búsqueda estén almacenados en una tabla. Listo, ¿qué más tendríamos que hacer? Ya podemos editar. Una de las operaciones que nos hace falta es la siguiente. Nosotros queremos que una vez dado clic en cualquiera de estos registros, los datos se muestren aquí en pantalla. Actualmente la selección es múltiple. Debemos aplicar básicamente el mismo enfoque que tenemos en clientes. Solamente se puede seleccionar uno a la vez. Ok, entonces, a ver, un commit antes de avanzar, que diga aquí los roles, los nombres de los roles se obtienen directamente de la base de datos. Vamos, control enter, control P. Listo, permítame en un segundo, yo programo aquí algo. Ok. Listo. Estaba en el teléfono. ¿Qué tendríamos que hacer? vamos a imitar básicamente lo que tenemos en empleado crear frame, aquí en la sección en donde se configura la tabla, eso debe estar, a ver, en el de usuario será mejor empleado crear frame, aquí me equivoqué clientes, direcciones frame voy a abrir el archivo que se llama clientes frame entonces, este esta instrucción es la que nos permite establecer como selección unitaria un solo elemento, entonces empleado usuario frame sería este, voy a quitar este comentario ok, y nos ubicamos en la parte de abajo ya, y necesitamos que cuando se seleccione un elemento de la tabla que se seleccione una fila, básicamente que se muestre en el formulario para edición o eliminación entonces podríamos repetir este mismo comentario aquí esperemos a que copilot nos traiga el código ok, entonces que problema se está generando aquí falta importar esa clase a ver importamos la clase click selection event entonces decimos get selected row obtenemos el id el id es el que se muestra en la primera columna exacto obtener empleado por id no recuerdo el nombre de la función son tantas funciones las que hemos creado obtener empleado por id a ver creo que esa esa función no existe aún vamos a crearla creamos aquí obtiene un empleado por su id un parámetro es el id y lo que retornamos es el empleado esperemos a que github copilot autocomplete el código de búsqueda es esto vale podemos hacer un commit a ver un commit de esta nueva función en acceso datos punto java búsqueda de un empleado a partir de su id control enter aunque pasó vaya se dañó cuando ocurre esto entonces abrimos el repositorio en local le decimos show in explorer o mostrar en el explorador ok nos va a abrir básicamente una ventana en el explorador de archivos y borramos el archivo que se llama index.log aquí confirmamos la eliminación en caso de que aparezca es lo que básicamente necesitamos hacer ok copiaré esta documentación regresamos a empleado empleado usuario frame este es un nuevo método le decimos aquí return gestor lavandería obtener empleado por id esto sería empleado id esta función no existe todavía en el modelo principal return listo aquí es empleado id regresamos al archivo empleado usuario frame ok entonces a ver cargamos los nombres los apellidos el sueldo faltaría el id de esta manera claro que este id podría ser este mismo valor para que quede aquí de forma explícita ok los nombres los apellidos el sueldo el rol el rol a ver como le hacemos aquí va a ser muy similar como ocurre en la sección de de edición entonces a ver básicamente esto get selected item este es el de edición es el de búsqueda el de búsqueda entonces a ver tenemos el empleado mostrar empleado en la función mostrar empleado ok entonces sería solamente llamar mostrar empleado vaya entonces quitemos todo este código y aquí decimos mostrar empleado y pasamos el empleado que se encontró y ahí dentro se establece cuál es el aquí en en esta instrucción decimos cuál es el rol que se debe seleccionar entonces ejecutamos 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 a ver están empleados operaciones ya podemos hacer esto genial verdad muy práctico entonces nos falta establecer el id escribamos aquí a ver no aquí me equivoqué es en esta parte de la tabla escribamos aquí empleado id no es necesario crear otra variable porque con esta ya sabemos cuál es el id del empleado seleccionado podemos hacer un commit a ver voy a abrir aquí voy a abrir github desktop y subimos los datos al repositorio remoto entonces selección y visual selección de un empleado desde la tabla j table control enter control p así de práctico continuaremos en el siguiente video hasta la próxima más moda no más segundo espero